A lo largo de los años, la ineficiencia de algunos le ha costado caro a los cajemenses. Cada trienio se pagan más de 30 millones de pesos por los 21 regidores de Cabildo. Así es como se desglosan sus percepciones. Sueldo base, 12.112 pesos. Lo que llama más la atención es el riesgo laboral con 18.169 pesos y 8.000 pesos en vales de gasolina. Para la organización Cajeme Cómo Vamos no resultan eficientes, y es que fueron comparados con algunos regidores de otros ayuntamientos como el de Ciudad Juárez, quienes accionan cada dos semanas, pero en Cajeme solamente una vez al mes, y su tiempo estimado es de una hora, lo que significa que si cada uno de ellos tuviera una intervención sería de un minuto aproximadamente. Son los regidores más faltistas a las sesiones de Cabildo los más productivos. Así lo revela un análisis presentado por la organización Cajeme Cómo Vamos. En él se señala que Gustavo Almada, con cuatro faltas, tuvo 36 propuestas y participaciones en pleno, mientras que Rodrigo Burs, también con cuatro inasistencias, participó con 10 propuestas al igual que Anabel Acosta y Alejandro Monge. Mientras que los ediles que tienen una asistencia intachable no tienen propuestas. Dulce Fajardo, Meganoticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!